Bienvenidos a Tik Tok, en este canal te mostramos los mejores momentos de tus ídolos a través de la plataforma Tik Tok, que lo disfrutes. Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final. Que miras Bobo, que miras Bobo, anda para allá Bobo, anda para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final. Que miras Bobo, que miras Bobo, anda para allá Bobo, anda para allá. Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final. Que miras Bobo, que miras Bobo, anda para allá Bobo. Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final. Que miras Bobo, anda para allá Bobo, anda para allá. Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final. Que miras Bobo, que miras Bobo, anda para allá Bobo, anda para allá. Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo, anda para allá Bobo, anda para allá Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo, anda para allá Bobo, anda para allá Tranquilo, tranquilo Leo Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final Qué mirá Bobo, qué mirá Bobo, anda para allá Bobo, anda para allá Tranquilo, tranquilo Te invitamos a que vayas dejando tu comentario, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y también dale like al video. Continuamos. Un poco caliente por el final. Andá para allá, bobo. Tranquilo, tranquilo Leo. Bueno, ¿le hvad? Quedaste un poco caliente por el final. Que mirás, bobo. Andá para allá, bobo. Tranquilo. Bueno, Leo quedaste un poco caliente por el final. Andá para allá, bobo. Bueno Leo quedaste un poco calientes por el final. ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Bueno, Leo, ¿quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno, Leo, ¿quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Hasta aquí los mejores TikTok de tus ídolos favoritos. Si es la primera vez que ves los videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones.